Bueno y atención, llegó la Chica Caribe. Aquí viene nada más y nada menos que Tico, el inmigrante. ¿Es él solo o es una agrupación? Bienvenido, Reinaldo, un placer. ¿Qué tal? Bienvenido, Reinaldo. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Vamos a hacer las chicas modelando para el concurso de Chica Caribe. Vamos a hacer solamente Tico. Vamos, vamos. Ah, bueno, ven. Acción. Hola, Venezuela, soy Berushka Ramírez. Bienvenidos a Chica Caribe 2011. Encantadísima de estar compartiendo nuevamente con ustedes y con las primeras participantes a Chica Caribe, antesala al Miss Venezuela. Gracias a Benevisión por brindarle esta oportunidad, toda esta joven es talento. Y, por supuesto, tenemos muchísimas sorpresas. Vamos a recibir a un chico que ha estado triunfando a nivel nacional e internacional, firmado por la disquera de Wisin y Yandel y con música urbana. Recibamos con un fuerte aplauso a Tico, el emigrante. ¡Venga, Tico! ¡Bienso, Tico! Tico, el emigrante, dame ritmo. Tico, el emigrante. ¡Oh! W.W. Records ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Tico, el emigrante! ¿Te preocupas? ¡Tú, mi sueño siempre estás ahí! ¡Con el pañal mojado en el oído! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, papi! ¡Tú eres tan bella! ¡Con el deseo con el mar! ¡Tú eres tan bella! ¡Como el agua que perdió manantial! ¡Ajá, véanla ya! ¡Está encalentada! ¡Mírala, mírala! ¡Ajá, véanla ya! ¡Ajá, véanla ya! ¡Mírala, mírala ya! ¡Mírala, mírala ya! ¡Más perdida que Madonna cantando María la Bollera! ¡Óntica, yo quiero! ¡Venga! ¡No, la palapa sí le está dando pina! ¡Ajá, y atención! ¡Pero ahí viene el malvado! ¡Nuestro cómplice Jesús Leandro! ¡Buenos tardes, hermano! ¡Ese gran cantante del folclor que nos está haciendo la segunda aquí! ¡Te agradezco, por favor! ¡Gracias, Jesús! ¿Qué haces tú aquí? Estamos grabando un videoclip con Tico, el inmigrante, que es un talento venezolano que está recibido en España, en Puerto Rico, y solamente es una grabación para... Yo vengo por mí, hermano. Sí, no, está bien, pero vamos a hacer lo siguiente. Usted es el papá de ellos. Yo vengo por mí, Estefany María, te hablé. Te vienes para acá, por favor. Estefany María. Te sales de allí, ese cuadro. Pero ya va, ya va, ya va. Pero pues ya no me lo prometo. Pero... Yo soy productor del programa, ya no me lo prometo. Pero no me lo prometo. Necesito hablar con mi hija. No, 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 pero vamos a ver si acá no me lo prometo. Pero ya va, señor. Mira, ella va a grabar aquí con este invitado especial que tenemos para Chicas Caribe. Cinco minutos, no va... No, no, yo... Esto no puede ser. Dios. Yo no acepto esto. Tú no me dijiste nada. Mira, esto está... Yo dije, llegaron los zanqueros. ¿Y era verusca? Vamos a tomarnos un café adentro, vamos a conversar, porque esto ya va a culminar. Son solamente cinco minutos. Vamos a tomar un café, por favor. Hermano, mire, yo no... No me interesa, hermano. Esa es mi hija y yo me da la gana de llevármela y puse. No me interesa, no me interesa, vale. No me interesa. ¿Qué pasa? Dios. No me interesa, no, señor. Apártese para allá, que esta es mi hija. Ahí está llorando, cara de chaguarra. Dios, señora, por favor, apártese también, señor. ¿Qué pasa? Apártese también, señor. Apártese para allá. Máte el permiso. Pero déjala, déjala. Pero déjala, esto no se arregla así. No me permiso. Es mi hija. Ya vemos, a la doble de la barra. Es más, tú me engañaste, vale. Me dijiste que era Tito el Bambino y este no es Tito el Bambino. Pero él también es un talento. Él también es un talento. Que vienes conmigo ya, chica. Te vienes conmigo ya, chica. Pero ya, cádese, hermano. Mi hija me la llevo yo y punto, porque yo tengo derecho de llevarme a la... Porque ella es mi hija. Ella es mayor edad. No, pero qué pasa. Quítese, hermano. Quítese, quítese, hermano. Quítese. Pero es mi hija, hermano. Bueno, es mi hija. Yo quiero que te quite. No, pero usted no se la va a llevar. Pero ¿por qué te la va a llevar? No, déjala. Pero déjala. ¡Atención! ¡Ya, ya! ¡Pico! El inmigrante defiende y su gente también. ¡Déjala ya! ¡Ay, Dios! Acaban de tirar al intrépido volador. Le tiraron un pote de agua. Le están dando una rupa a Jesús Leandro. ¡Mua! El criollo, Jesús Leandro. ¡Pégalo tranquilo! ¡Usted pasó a ti, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Pero malo! ¡Pero malo! ¡Que la llevo de todas maneras porque esa es mi hija! ¡Pero llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Señor, ya! ¡Llévatelo! ¡Vente! En primaria te hablé. ¡Llévatelo! ¡Yo soy loco! ¡Cuidado, Beruca! ¡Señor! ¡Peruca se le va a salir! ¿Por qué no la voy a llevar porque estamos en qué locura? El carácter. ¡Caíste! 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 ¡Y tú va el samurái! ¡Malvavisco asado! ¡Dios! ¡Mira! ¡Ya dije! ¡Me dejaron de luz! ¡Mira, y tú! ¡Wow! ¡Drule! ¡Pasa rebacha ya! ¡Llévatelo al lado! ¡Bueno, y atención! ¡Qué bueno! ¡Ese es el programa de hoy, compadre! ¡Cómo lo disfrutaron! Yo, por ejemplo, me reí mucho. Me imagino que usted también hay en su hogar. Llegamos al final de este programa. Y te recuerdo, como siempre, cualquier detalle te puedes comunicar con nosotros. Ahí está el malvavisco asado de arroba Hugo Carregal en el Twitter. O a este servidor, arroba Moncho Martínez. Latinoamérica, como siempre. Mis respetos. Nos vemos la próxima semana. ¡Mucho juicio por esa carretera! ¡Chao! ¡Chao! Me encantaría estudiar Derecho. El jorobado de Notre-Dame. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!